Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse taconés Me pide que era fe, que camine hacia la puerta, me escuche gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré a la noche y ya no eras pura, era de lente vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy vida, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que puedo creer Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con él miran, pero al final, pero al final Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse taconés Me pinté y era fe, que camine hacia la puerta, me escuche gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré a la noche y ya no eras pura, era de lente vuelas Así es como Eri se presenta en este escenario para defender su lugar aquí en la Academia Bicentenario